20 personas continúan evacuadas de sus viviendas afectadas por el derrumbe de la construcción del desarrollo Serena, ocurrido el 10 de agosto de este año en la colonia Amapas de Puerto Vallarta. Se debe evitar la construcción de obras en la zona de riesgo porque es propensa a derrumbes y deslizamiento de rocas, así lo advierte el ingeniero Alberto González Huesca, especialista de la CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, quien realizó la evaluación y nota técnica del área del derrumbe. Es una zona de riesgo, definitivamente se debe evitar la construcción de obras en esa zona, por lo mismo, porque es una zona propensa a la ocurrencia de derrumbes y deslizamientos de roca. Aunque se han atendido algunas de las recomendaciones, en la época de lluvia podría detonar deslizamientos, dijo en entrevista para Señal Informativa el director general de CENAPRED, ingeniero Enrique Guevara Ortiz. Los especialistas del CENAPRED que asistieron al sitio comentan que se han atendido algunas de las recomendaciones que se hicieron en virtud de que existía un riesgo de que continuaran estos deslaves y particularmente, pues en la época de lluvia podría detonar estos deslizamientos. Entre lo que nos comentan los especialistas es que se hicieron algunos trabajos de estabilización y de mitigación. En primer lugar, hacer una delimitación del perímetro de seguridad en ambos lados de la realidad en donde ocurrió esta inestabilidad. Sobre las personas que continúan evacuadas de sus viviendas afectadas por el derrumbe, Enrique Guevara aseguró que regresarán a sus viviendas hasta que concluyan estudios de mecánica de suelo, evaluación por parte de un especialista de la UNAM y dos empresas, una noruega y otra mexicana. El director general de CENAPRED dijo que se deben tomar acciones inmediatas porque existe un riesgo para la población que está sentada a los alrededores. Hay que tomar acción porque si existe un riesgo para la población que está sentada allí en los alrededores, pues evidentemente las autoridades locales, la dirección de planeación urbana del municipio, protección civil municipal, pues deben de atender esta problemática y también han estado muy pendientes por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Desde hace cuatro años, señal informativa ha dado seguimiento a las denuncias realizadas por grupos de ambientalistas y representantes legales de los distritos urbanos 4, 6, 8, 9 y 10. Y ante la indiferencia de las autoridades municipales y estatales, señal informativa expuso la problemática en varias ocasiones en la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Presentamos los recursos legales ante la autoridad municipal y estatal sin ningún resultado, eso hace seis años atrás. Reconocerte a ti y a Radio Universidad porque fueron los únicos medios que cubrieron estos acontecimientos. Hicimos el señalamiento reiterado del riesgo de la obra serena y su posible colapso. Sin embargo, la autoridad municipal no atendió la advertencia. Fue necesario recurrir a las instancias federales. El derrumbe que provocó cuantiosos daños evidenció lo que reiteradamente se dijo. El Distrito 9 es una zona de riesgo que soporta el asentamiento humano en baja densidad y no de grandes edificios. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.